Música Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en una sesión más de diálogos pastorales. Gracias a Dios, pastor, hermano, amigo. Estamos en una nueva plática y bueno, hermanos, pues estamos tomando temas que también algunos de ustedes nos hacen llegar. También, por supuesto, nos interesa dar alguna opinión pastoral de la iglesia también con respecto a lo que sucede en nuestro mundo. Y nos pareció muy bueno abordar el tema del regreso a clases, que muchos están ya como que anunciando, como que algunos están empezando a entrever. Y el debate que esto genera, es bueno, es sano que los chicos ya regresen a clases, no lo es. Y quiero comenzar diciendo que estas dos posturas, las cuales son muy claras, hay dos posturas muy claras. Hay quienes están pensando en que es sano que los chicos ya regresen a clases. En algunos estados, esto se calcula que ya en este mes que es mayo, posiblemente a mediados, posiblemente a finales, es sano que ya regresen. No recuerdo quién mencionaba que incluso el regreso a clases ya es un caso de salud mental y que, bueno, veo que hay muchos padres de familia que desean este retorno a las aulas de parte de sus hijos. Pero, del lado contrario, vemos otra postura, otra posición que es completamente contraria, que no es el momento adecuado para que esto suceda. Veo que hay algunos maestros que han hecho sus argumentaciones del por qué todavía no es seguro regresar a clases, la pandemia no está terminada, hay muchos estados que todavía podrían retroceder. Y, bueno, lo que está pasando, por ejemplo, en India, que ha habido un alza de contagios, por allí también se menciona una noticia de que Latinoamérica todavía no ha superado esto y que no debemos cantar victoria. Entonces, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy y, bueno, pues esta sería nuestra, esta sería la primera apreciación. Así está el escenario, hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, que deberíamos opinar como iglesia, que decimos nosotros como pastor. Claro, yo creo que hay muchos factores a consideración. Creo que si una de las renglones que nos interesa priorizar es la educación, sin duda que el regreso a las aulas tiene un valor importante en los procesos educativos. Pero al mismo tiempo que tiene ese valor, que es muy importante, debemos de ubicar que también toda esta pandemia nos ha enseñado a hacer las cosas de formas que quizás no hubiésemos hecho en otras plataformas. Entonces, creo que deberíamos de poder matizar un poquito más y sin duda yo espero que también las personas que están en la autoridad, no solamente las familias de iglesia que vean estos materiales, sino que también en otros segmentos pueda esto de alguna manera influir. Porque realmente tenemos que pensar quizás en modelos híbridos, donde en algunos momentos va a ser posible, en otros no tanto, puede ser bastante complicado incluso el manejo, porque no todas las personas estamos hablando de las mismas posibilidades de recursos y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, un detalle que se presentó, una realidad es por ejemplo el hecho de que no todo mundo tiene acceso a internet en este tiempo y no solamente estoy hablando de los alumnos, incluso estoy hablando también de los maestros y no solo es el acceso a internet, es los equipos que necesitamos para poder hacer esto. Entonces, miren hermanos, quiero que nada más consideren un detalle ahorita en esto, poder hacer un material sencillo como el que ahorita estamos, nos lleva a veces a tener, aparte de nuestras personas aquí, alguien que nos ayude, equipo, iluminación, cámaras y eso. Entonces, el típico maestro, el típico maestro de escuela, posiblemente, voy a hablar a los de educación primaria, no por devalorarles de ninguna manera, sino porque es difícil que ellos tengan en casa más de un equipo, dos personas que les estén ayudando y las habilidades y todo lo demás para poder manejar todo eso. Entonces, trato de entender esa dinámica y por supuesto a veces la clase, pues el maestro la está dando incluso con su teléfono celular o con su computadora pequeña que tiene y también tiene ciertas limitantes para hacerlo. En otros segmentos, creo que también, por ejemplo, vale la pena observarlo, en otros segmentos, yo he visto cosas muy, muy creativas que se han generado. Hace unos días estaba viendo el video de escuela de un jovencito de secundaria, está en tercer año de secundaria, lo estaba viendo. Es toda una producción lo que hicieron para sacar una tarea de escuela, pero de verdad es toda una producción. Yo supongo que tardaron una semana en edición para un video de escuela. Me pareció muy, muy creativo porque además sé que lo grabaron con un solo celular. Entonces, honestamente me pareció muy, muy creativo la forma en cómo lo solucionaron, pero seguramente requirieron mucho tiempo para que el hermano mayor pueda sacar el trabajo y ayudarle al hermano pequeño a poder generarlo. Entonces, ahí es donde quizás también en el segmento educación tenemos que considerar entre tantas cosas, no solamente equipos, tecnologías, sino el papel de las familias. Creo que es aquí donde veo una postura muy marcada entre padres, perdón si lo interpreto así, pero padres contra maestros. Porque, por ejemplo, en algunas redes sociales, y estoy hablando sobre todo de Twitter y de Facebook, porque es muy notable esto, no faltan aquellas publicaciones que hacen algunos maestros de una forma bien intencionada, diciendo algo como, por ejemplo, el ciclo escolar puede recuperarse, pero la salud o el caso de la muerte de algunos alumnos, no. Y en ese sentido creo que debemos coincidir. No obstante, es notable ver debajo de estas publicaciones todos estos comentarios y comentarios de algunos padres de familia que desde un principio de la pandemia se mostraron muy indignados, voy a decir esta palabra, muy indignados con esta situación educativa. Creo que no es de extrañar, y aquí desde mi punto de vista le tengo que dar todo el respaldo a los profesores, a los maestros, porque han hecho un excelente trabajo, pero hay algunos padres de familia que desafortunadamente tienen esa sensación de que el maestro no está trabajando actualmente. Eso se me hace un poco preocupante, por ejemplo, dicen algo como, y esto se veía hace un año precisamente, en esta fecha, donde bueno, el maestro no está dando clases, porque todavía la plataforma Zoom estaba como para muchos en pañales, todavía no, muchos empezamos a adoptar esa tecnología casi a mitad del año, en junio, julio, agosto. Pero en los primeros meses, cuando se cerraron las escuelas, estamos hablando de los meses de abril y mayo, los maestros primero daban tareas, y decían con la esperanza, las voy a revisar cuando regresemos a clases, y si no, mándenme fotos de WhatsApp para que podamos evaluarlas. Así fue como terminó el año escolar del año pasado. Pero muchos padres se quejaron diciendo, bueno, el maestro no está trabajando, yo propongo, decían algunos padres, que el salario ahora se le dé a los padres, hay de esas cosas. Y ahora, los maestros son partidarios de que todavía no es tiempo de que se regrese, y algunos de estos padres dicen algo como, maestros flojos, no quieren trabajar, no están haciendo lo que se les está pagando, están recibiendo el salario de gratis, no preparan bien sus clases, etcétera. Y bueno, desafortunadamente, en estos casos hay más ejemplos que se hacen virales que son malos, que ejemplos que se hacen virales que son buenos. Entonces, esa postura, y no digo que haya maestros que definitivamente digan, sí quiero volver a clases, y haya padres que digamos, no queremos volver a clases todavía, pero es muy marcado esta enorme diferencia, ¿no? Sí, y está marcado precisamente por los diferentes entornos sociales. Nuestro país no es tan homogéneo como a veces pretendemos, ni los sistemas educativos son tan homogéneos. En la ciudad donde vivimos, aquí en la ciudad de Jalapa, para los que nos ven de otros lugares, la realidad es que no es lo mismo una escuela pública en el centro de la ciudad, estamos hablando de la misma ciudad, en el mismo sector educativo, si puedo decirlo, la verdad es que hay escuelas públicas que tienen un altísimo nivel, y son escuelas públicas, no son privadas, y hay escuelas públicas que tienen muchas, muchas deficiencias, desde sus docentes, los elementos educativos, los salones, incluso sus propias instalaciones, ¿no? Entonces, y estamos hablando dentro de la misma ciudad. En lo general, las escuelas públicas de la periferia, no están en el mismo nivel que las escuelas públicas en el centro de la ciudad, de a grosso modo. Y estamos hablando de la misma ciudad, si obviamente llevamos esto, para hablar de comodidades rurales y todo lo demás, la situación se vuelve completamente distinta, los márgenes, las formas de trabajo son muy complicadas. Ahora, también, en el segmento de las familias, por ejemplo, sí hay padres que tienen la oportunidad de dedicarle la atención a los hijos, pero a muchos otros, realmente la educación está a cargo, ahorita, del niño mayor, y en algunas ocasiones, de nadie, porque son niños que a veces son de 6, 8 años, que se quedan solos en casa porque no hay alguien que los cuide, y ellos aprendieron a conectarse, a ver su programa o el medio que haya sido, sea sea por televisión abierta o por una computadora, pero ese es su sistema. Entonces, la variable es tan enorme que de pronto no es fácil decir que regresen todos a clase. Claro, claro, claro. He visto, porque ha sido público, como ciertos protocolos de las escuelas, y eso me pareció muy bueno, además, sí tienen un protocolo de a partir de qué semana podrían empezar el regreso a clases, y generaron su propia ruta crítica, por ejemplo, acerca de los segmentos de salud. Si somos realistas, seguramente que algunas escuelas van a poder hacer eso, y mucho más, porque tienen la solvencia económica, el apoyo de las familias, etc., para poder hacerlo, pero también va a haber muchas otras escuelas que no van a poder. Entonces, creo que pareciera que el área donde no nos estamos dando cuenta es la diversidad social en la que nosotros nos encontramos. Claro, y creo que, a final de cuentas, esto mucho recae, o la responsabilidad recae sobre nosotros los padres. Sí. Bueno, para analizar algunos argumentos a favor de que sí se inicien las clases, hay una expresión de muchos padres en cuanto a la preocupación por sus hijos, y creo que vale la pena analizarlo, creo que vale la pena el debate abordar también estos argumentos. Y uno de los argumentos es que, como se dijo, o como dije hace un momento, no recuerdo qué personaje lo dijo, no sé si fue el presidente o fue otra persona, pero alguien mencionaba que el regreso a clases ya es una cuestión de salud mental. Sí. Y me parece que es cierto, los chicos están un año encerrados en casa, y los niños también, las tiendas departamentales no aceptaban niños, por lo menos aquí en Veracruz hasta por lo menos hace más o menos dos meses, que empezaron, uno iba con su carrito en el súper y no veía niños, pero hace como, hace dos meses las medidas se relajaron un poco y ahora uno puede ver niños, pero no sé, yo ahorita mis hijos son adolescentes, jóvenes, y no tengo ese problema. Me pongo en los zapatos de algunos padres de niños de seis años, siete años, ocho años, y obviamente ya estos chicos necesitan salir, los chicos son más sociales que nosotros los adultos, y esto es cierto, ellos están aprendiendo a relacionarse con los demás, a ser amigos, a ser amigas, algunos están empezando a enamorar en la etapa de la secundaria, es parte del proceso normal, cultural de todos nosotros, entonces durante un año esto se les ha coartado, y esto ha sumido a muchos chicos en la depresión. Como saben, a mí me interesa mucho los estudios de los jóvenes, me interesa mucho, y he estado leyendo algunos artículos que mencionan esto precisamente, hay varios artículos que manejan la depresión de los niños en la cuarentena, la depresión de los jóvenes en la cuarentena, precisamente debido a que ese nivel social se les coartó de repente, y por ejemplo, apenas que algunos jóvenes están empezando a salir, interesantemente siguen conservando sus mismas amistades del año pasado. Por ejemplo, déjame ponerte un caso, mi hijo me dice el otro día, papá, ¿me das permiso de ir a la plaza? Quiero ir a ver una película. Obviamente está la preocupación, a ver, permíteme, creo que todavía no es momento, pero analizándolo bien, bueno, Jalapa está en semáforo amarillo, la situación está guardando, el cine parece que está guardando protocolos, y le digo, sí, ve, con todas las precauciones, ya sabes, cubrebocas, etcétera, y le pregunto, con curiosidad, él va en primer año de preparatoria, le pregunto, oye, ¿y con qué amigos fuiste? Porque, pues, no, no, mis amigos de la secundaria. Entonces, esto habla, acerca de que nuestros muchachos ahorita están en esa sensación de que, pues, conocen a sus amigos anteriores, algunos los han conservado, otros no tanto, y creo que por ese lado, me parece, sí, sería necesario que los jóvenes entran a la clase. Y lo otro es, sin duda alguna, lo mismo que mencionas, la situación educativa. yo creo, y con todo respeto lo digo, para muchos, un semestre, o perdón, un año escolar, no se va a recuperar. Eso, tristemente, es algo que, en algunos casos sí, pero en otros no. Y yo me, debería pensar que en la gran mayoría de estudiantes de nuestro país, hay un rezago, no se va a recuperar ese año. Sí. Pero, bueno. Sí. Sí, mira, yo creo que en el, o sea, pensar en un año simplemente de, de distanciamiento social, es también un año de no desarrollo en las actividades sociales de todas las personas. No hablo solamente de niños, de jóvenes, sino de toda la población. Hay un espacio donde no se está avanzando, no se avanzó en el desarrollo social. Y sí, efectivamente, o sea, no solamente no se avanzó, sino que quizás, por ejemplo, como dices en el, en el ejemplo que nos das, tu hijo, sus amigos son los del año anterior, porque los de la prepa solamente los conocen a través de la pantalla. Entonces, pero no solamente es en ese renglón, sino, aún hasta entre los que ya egresaron, en el ciclo pasado tuvimos ya los primeros egresados con titulaciones en línea, exámenes en línea, todo. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Tienen un año, además, donde la mayor parte de ellos ni siquiera puede conseguir empleo. cuando dentro de, para el 2022, que yo me presente a solicitar empleo, yo puedo mostrar mi título, me titulé a tiempo exacto, etcétera, saliendo de, de la universidad, pero tengo dos años de no experiencia. A lo mejor algunos dicen, bueno, este, lo ocupé para hacer mi maestría, sí, y pues es una opción, este, aparentemente positiva. Entonces, yo creo que ahí hay, precisamente, ese tipo de situaciones, insisto, donde, sí hacen falta los esquemas educativos con clases presenciales para algunos segmentos, pero no tenemos todavía un proyecto que nos permita en qué sentido, por ejemplo, algunas universidades plantean la idea de que, bueno, a lo mejor nada más regresamos tres días a clase y algunas materias que son más de carácter teórico se pueden manejar en línea y otras sí se van a tener que manejar presenciales. Bueno, está bien, pero, ¿cómo lo determinas? estamos ante situaciones tan inéditas que yo entiendo perfectamente a los profesores en su momento, este, abril, mayo del año pasado, trataron de resolverlo como pudieron porque un poco la expectativa era, en mayo regresamos, es un mes, son 40 días, o por lo menos en junio para clausura. ya regresamos, obviamente no ocurrió, ya vamos aproximándonos al año y medio, o sea, que no sabemos exactamente realmente cuándo se va a regresar, ahora, si solamente pienso en el segmento educativo, en la parte educacional, yo creo que ahí las mismas situaciones educativas, hay muchas que pueden ser solventadas en la familia, pero, tengo que reconocerlo también, si las familias tienen las condiciones para poderlo hacer, por supuesto que van a hacerlo, ¿a qué me refiero? si hay padres y madres que están acompañando los procesos educativos de los niños, si los hay, no es cierto que todos los maestros son flojos, claro, hay maestros que sí están trabajando y están ahí pegados a los proyectos educativos de sus alumnos, algunos usando los recursos disponibles, otros tuvieron que comprar equipos para poderlo hacer y generar una mejor experiencia educativa, de su propia bolsa, sí, de su propia bolsa, aunque también ahí hay que valorarlo un poco, ¿no? porque pensemos en esto, si yo no voy a dar clases a la escuela donde yo estaba trabajando, ¿cuánto dinero no ocupé en pasajes o gasolina? Ajá. En almorzar, tal vez en aquel lugar, claro, claro. Sí, entonces, ahí es donde también tenemos que ubicar que no solamente es la parte económica, digo, no es solo la parte educativa, sino está incluso lo económico, lo social, es bastante complejo el fenómeno, claro, y no es fácil dar una respuesta de, sí, que regresen todos, sino que tenemos que generar muchas alternativas y entre muchas de ellas una respuesta importante está no solamente en la parte que hace la escuela, sino en lo que hacemos nosotros como padres. Sí. Creo que eso que mencionas me llama mucho la atención que sí valdría que por lo menos nuestros hermanos que están escuchando pudieran valorar ese trabajo en conjunto con los maestros, porque algo que no se menciona, yo no lo he visto por lo menos en ninguna publicación, artículo, etcétera, es de que yo presiento que también hay algo de desánimo en los maestros, hay algo de depresión en los maestros, porque es evidente que muchos intentan hacer su máximo esfuerzo, uno lo puede ver por ejemplo cuando uno mismo y ya de adulto está en un curso, en una clase en donde está el conferencista y hay cámaras apagadas, no se sabe quién está realmente, quién no está, el maestro está hablando, exponiendo y todos sabemos por ejemplo que una primera regla básica de la educación presencialmente es pon atención, si una maestra está viendo que hay un alumno que está volteando a ver a otro lado, pues obviamente le llama la atención, pero una cámara apagada no sabe, exacto, entonces hay maestros que posiblemente tengan eso, en algún momento recuerdo haber visto algún video de un profesor médico que había preparado una clase magistral, él se había esforzado y las cosas no le salieron y se puso a llorar enfrente de sus alumnos y ese fue un video viral y creo que como eso hay muchos profesores que en lugar de ver el apoyo de los padres sienten el ataque y es aquí donde creo quisiera rescatar tu comentario y reforzarlo diciendo que ese está el momento en el que tenemos que trabajar todavía más unidos sobre todo para la salud y para el bienestar de los chicos así es ¿por qué menciona estos asuntos? por ejemplo si nuestro regreso a clase significa es voy y te dejo al niño y si es posible nos vemos en la tarde porque ya no es al mediodía y es que creo que muchos padres quieren regresar a lo de antes dejarlo irse al trabajar y de alguna manera quizá desentenderse así es si ese es el esquema van a seguir teniendo el problema entonces es una versión egoísta de parte de los padres porque lo que ellos están buscando es cómo tener el tiempo libre para sí ya sea aunque se trate de su propio trabajo lo entiendo pero si nada estoy pensando en tener tiempo libre realmente esa no es ninguna solución porque el tiempo libre realmente va a ser mucho más complicado que eso entonces nos pasaba hasta en hasta en los templos me acuerdo en algunas ocasiones teníamos actividades desde las 9 de la mañana había papás que llegaban con el niño a las 9 de la mañana nos lo dejaban en la puerta del templo y regresaban cuando casi terminaba el culto del mediodía entonces recogían al niño y ya sí 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 entonces si el esquema en el que los padres están pensando es regresar a ese tipo de costumbres obviamente no su preocupación no es la parte educativa y lamentablemente eso está pasando ahora no es que no entienda que eventualmente también los padres las madres tienen que ir a trabajar sí y que de pronto a veces la abuelita que se quedó a cargo resulta que la abuelita no sabe mucho de las tabletas y demás entonces para poder acompañar los procesos educativos pero ahí es donde viene otra vez cuál es el proyecto al que Dios nos llamó si Dios me llamó a ser padre y Dios me dio esa bendición pues yo tengo que buscar aplicarme para atender la educación de mis hijos yo creo que también algo que va a ayudar mucho a la decisión es no politizar esta situación porque tenemos que reconocer que debido a que estamos en un año electoral sí hay muchos intereses de esa naturaleza y económicos de sí, sí de decir a lo mejor nosotros fuimos el primer estado en restablecer las clases o nosotros fuimos el primer estado en que estuvimos en verde y acuérdense de nosotros tristemente hay esa sospecha ¿no? y me parece desde mi punto de vista muy particular me parece que la palabra clave aquí es paciencia yo creo que si me hicieran una pregunta por ejemplo ¿es tiempo de regresar a clases? yo diría sí porque es conveniente mi hijo pero creo que debido a la pandemia misma me parece que hay que aguardar paciencia después de todo ya estamos en mayo prácticamente si es que regresan los chicos a la escuela tendrían un mes de clase lo cual creo que sería insuficiente porque todavía faltaría organizar a los padres de familia porque obviamente la escuela no podría hacer todos los protocolos de seguridad y todo lo que se requiere para que los chicos estén seguros ¿no tienen personal? necesitaría un programa bien planeado hay unos que han sugerido que a lo mejor un día vayan la mitad del grupo el siguiente día vaya la otra mitad y a la siguiente semana se intercambian no creo bueno aunque pudiera funcionar no sé si un mes pueda ser algo como para que simplemente ya salga a la perfección porque tú sabes que los primeros días van a ser ensaya y equivócate enojos este que el padre no se enteró entonces me parece que ahorita lo mejor es paciencia creo que Dios nos está dando esta oportunidad para que nos reconectemos con nuestra familia creo que para muchos ha sido de bendición la cuarentena en ese sentido de que nos permitió conectar con nuestros hijos si fíjate que en ese renglón particularmente los padres con niños pequeños querrámoslo o no tienen que generar ahora un proceso con los pequeños porque los niños pequeños particularmente los más pequeños se han vuelto dependientes más de sus padres o sea si de por sí culturalmente teníamos un niño que ibas al jardín de niños y a lo mejor lloraba el primer día etcétera pero como que de ahí en adelante el niño como que ya entendía las cosas y a lo mejor cuando pasaba de jardín a la primaria otro poquito y a lo mejor el brinco de primaria secundaria con ciertos temores y así en cada ciclo educativo pero ahora los niños han estado totalmente dependientes de los padres en algunos segmentos puedo decirlo de forma positiva porque papá y mamá ahora tienen que trabajar en casa y ahora conviven muchísimo más de lo que antes ocurría porque ahora los ven todo el día ¿sí? hay algunos casos que son experiencias muy positivas acerca de todo eso y es bueno ahora tienen que desprenderse los unos de los otros para regresar al trabajo o para regresar a las escuelas y eso implica también experiencias dolorosas particularmente para los niños entonces ahí hay que empezar a trabajar desde ya no sé cuándo vayan a regresar a clases pero desde ya tenemos que empezar a trabajar e ir preparando a los niños este mira vas a ir a la escuela vas a ir a prepararte como cuando nos tocó y era la primer el primer día de llevarlo a preescolar ¿no? claro, claro, claro entonces tenemos que ir trabajando con ellos acerca de eso porque hay habilidades que además se perdieron sin duda incluso también algunos por ejemplo pasar de secundaria a preparatoria siempre implica ciertos temores es una escuela nueva etc pero además perdió habilidades querrámoslo ¿no? perdió habilidades porque él estaba el niño estaba acostumbrado el jovencito estaba acostumbrado a cierta interacción social durante un año no la practica entonces perdió habilidades en ese segmento a lo mejor ganó muchas cosas haciendo cosas en línea ¿no? pero perdió esa interacción social entonces no solamente es el reto de ir a una a una escuela nueva sino además ir a una escuela nueva con una pérdida social que está ahí presente y que no necesariamente la va a recuperar y ahí es donde los padres tenemos que empezar a ser coach un poco de nuestros hijos acompañarles proveer prepararlos sí creo que a veces lo estamos lo estamos viendo muy fácil como de ya que abran y vamos pero hay un año un año y medio que se perdió esta interacción esta disciplina todas estas cosas ¿no? sí lo que ya se ha mencionado antes este y es donde digamos este último tramo es que los padres podemos aprovechar todavía para refrendar y reafirmar esa esa cercanía que tuvimos en esta cuarentena y que pues esperemos que no se pierda no y además ahora hay otra parte que sí es los elementos positivos de esto ¿no? de de esa pandemia sí nos dejó también algunos elementos positivos por ejemplo la idea de poder colaborar en línea probablemente algunos de nosotros no tocábamos una computadora pero ni de casualidad claro este y hoy en día se vuelve un asunto común ahora no solamente se trata del equipo sino poder usarlo poder sacarle provecho poder usarlo con si puedo decirlo así para poder generar cosas positivas porque digo también hay muchos riesgos que no es el tema de hoy pero muchos riesgos también en el uso de las redes sociales en el uso del indiscriminado del internet etcétera también hay vicios enfermedades que todo esto genera mucho tiempo a lo mejor como tú dices ahora el muchacho ya no quiere salir de la habitación este pero porque se la pasa jugando sí entonces este hay toda esta dinámica pero si hay algunos elementos que son positivos por ejemplo el acceso a la información se ha facilitado enormemente claro pero también el como diríamos la perversión de la información sí también quiero tomar esa parte positiva que existe por ejemplo hoy en día puedes accesar a muchísimos espacios educativos incluso de forma gratuita conozco profesores que incluso están jubilados y tuvieron el equipo y las condiciones para hacerlo y se han puesto a dar clases en línea a un grupo de alumnos y tienen un montón de alumnos porque dan asesorías específicas por ejemplo en áreas de química de matemáticas que es donde muchos luego andan fallando y hay profesores que se han dedicado a hacerlo y simplemente tienen la capacidad para hacerlo abrir un panorama nuevo de la educación pues hermanos estas son nuestras opiniones que opinan ustedes que opinan ustedes es bueno regresar a clases es bueno esperarnos un momento valdría la pena que nos pusiera su opinión obviamente es un debate muy amplio hubiera quizá valido la pena invitar a un maestro a un padre de familia pero también queremos evitar ese confrontamiento que todo sea en respeto que todo sea en amor y hermanos si ustedes tienen algún tema que deseamos que desean que abordemos con mucho gusto lo haremos quisiera terminar si me lo permites pastor nosotros grabamos esto un martes y generalmente sale esto un sábado y bueno por eso queremos aprovechar este momento para pedirles a todos ustedes que estén orando el día de ayer lunes para nosotros lunes hubo un accidente en la ciudad de México muy fuerte muy terrible la línea 12 la estación Olivos colapsó y bueno pues hay dolor hay mucha mucha incertidumbre de algunas personas posiblemente para cuando este video ya esté en línea hayan pasado algunas cosas pero pues hermanos pedimos que sigan orando por esas personas oren por el país de la India también que está ahorita en un problema muy fuerte de altos contagios en fin hermanos pues esperamos que el señor nos halle haciendo su obra e intercediendo por todos los hombres como dice Timoteo pastor gracias no gracias hermanos gracias por acompañarnos hasta luego